La periodista Paola Rojas es conocida por tener una personalidad seria, sin embargo, en esta ocasión dejó a un lado la seriedad para hacer un sensual baile a ritmo de, bam bam dale dale, el más reciente sencillo de Maite Perroni. De acuerdo con la verdad, desde que la periodista afirmó que se encuentra soltera, nadie le pierde la pista, además el cambio en su estado de ánimo es evidente, ahora podemos ver una Paola mucho más extrovertida, divertida y sexy. El inesperado y sensual baile de Rojas, fue resultado de la visita de Maite Perroni al programa, al aire con Paola, donde promocionó su más reciente sencillo, bam bam dale dale, con el que puso a bailar a todos. El material fue compartido por la propia Paola Rojas en su cuenta de Instagram, en él se aprecia el divertido monumento y los sensuales movimientos de la comunicadora. Punto. El vídeo que dura menos de un minuto, cuenta con varios mensajes de apoyo para paolarojas.nl Punto. El vídeo que dura menos de un minuto, cuenta con varios mensajes de apoyo para paolarojas.nl